Actores de distintos puntos del país se dieron cita en el primer taller de manipulación de muñecos desarrollado por la Universidad de la Frontera y que permitió que los asistentes conocieran distintas técnicas asociadas a este arte, donde los títeres tienen sentimientos y vida propia, totalmente distinta a quienes los están manejando. Las técnicas que se están haciendo en este taller a mí me parecen sumamente interesantes. Y creo que es una gran motivación para la gente acá de Temuco. El taller es realmente increíble, la necesidad de todos para aprender, los actores de repente no tenemos esta posibilidad y pienso que en este momento solamente para los alumnos, para los niños, para los chicos es muy interesante. La encargada de llevar a cabo este encuentro fue la actriz Marcela Cornejo, quien realizó técnicas de expresión corporal que posteriormente permitieron a los asistentes sumergirse en el mundo de las marionetas. Lo ideal cuando uno comienza en esta aventura de manipular objetos, de manipular materia, es creer que esa materia tiene vida. Ahí está la clave. Tenemos que ser capaces como los niños de jugar, de compensernos de que ese objeto vive. Fueron tres días en que cerca de 20 participantes aprendieron distintas herramientas asociadas al teatro de muñecos que les permitirán crear nuevas realidades que presentarán y de seguro entretendrán a los amantes del arte escénico. La verdad es que el teatro es una necesidad, es una necesidad en su desarrollo expresivo. En este caso hay gente que tiene diferentes motivaciones, ya sea por el aula, ya sea por los escenarios, ya sea por el desarrollo personal, por la vida. Yo creo que lo que estamos generando es una posibilidad para poder, digamos, impactar a las personas que ven en las disciplinas blandas una posibilidad de crecer. Durante los próximos días la Universidad de la Frontera continuará impulsando actividades artísticas que van desde talleres de actuación hasta cursos de dramaturgia, los que estarán abiertos para todos los interesados. Nuevas instancias que esperan fomentar el arte y la cultura en la Araucanía.